Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio, yo soy Amelie Bon, su amiga jet favorita y el día de hoy estamos en la ciudad de Las Vegas en el evento de Amazon Web Services, este que se llama ReInvent, en el que nos platican todas las novedades que nos presenta Amazon Web Services, los updates, las mejoras, todo, todo lo nuevo, aquí se presenta el día de hoy, aparte también es como un congreso en el que puedes venir a aprender, hay bootcamps, hay pláticas sobre diversos temas, que la verdad está súper completo y hay muchísima gente, está padrísimo y pues ahorita les voy a platicar un poquito más. Aquí atrás de mí está la expo en la que se están presentando muchísimas marcas que ofrecen sus servicios, que son pues colaboradores con Amazon Web Services y pues nos platican un poquito de qué hacen cada uno. Ahorita les enseño un poquito más, pero por lo pronto bienvenidos a este nuevo video. Como podrán ver este es un evento masivo, vean la cantidad de gente que hay. Ahorita les voy a enseñar cómo funciona el Registration, dónde sacas aquí tu badge para que puedas entrar al evento y cómo funciona más o menos. Acompáñenme, vamos a ver, está padrísimo el lugar. De este lado tenemos el espacio de registro donde pasas por tu plaquita para identificarte y te dejen pasar al evento. Por lo mientras la verdad es que Amazon piensa en todo, quiero que vean de este lado, o sea tenemos asientos padrísimos, estos de acá que son como tipo inflables, está súper, súper, súper padre y pues puedes estar descansando mientras esperas tu plaquita. También por allá de ese lado tenemos un juego de ajedrez, tenemos varias activaciones antes de entrar a la expo. La verdad está súper bien pensado, ya saben, Amazon garantía siempre. En este evento de lo más importante que tenemos son los Keynotes. Los Keynotes son las conferencias en que las grandes figuras de Amazon Web Services como Peter DeSantis nos platican un poquito más de todos los nuevos mejoras que hay en los servicios que nos ofrece Amazon Web Services. Además de todos los servicios que Amazon Web Services nos ofrece a nivel global, también en este evento tan grande hay un tiempo que se dedica a platicarnos un poquito más sobre cómo Amazon Web Services impacta en Latinoamérica, especialmente en México. Por ejemplo, tuvimos una plática con Luis Velasco, que es el encargado de Cinepolis, en el que nos platicó cómo impacta y cómo es la relación de Cinepolis con Amazon Web Services, tener todos sus servicios en la nube, qué es lo que mejora este servicio, cómo le ayuda, todo eso la verdad estuvo muy padre porque ya como sabemos Cinepolis es una empresa a nivel global, de hecho es de las más importantes y que use estos servicios, nada más nos demuestra que la nube es el futuro que ya está hoy en día. Pues bueno amigos, ¿cómo ven? Esto es una probadita de lo que es ReInvent de Amazon Web Services. La verdad es que nunca acabaría, ya vieron la inmensidad de este evento, muchísima gente, muchísimas cosas que hacer, muchísimo que aprender y pues todos los stands nos platican muchísimas historias y pues esto es lo que les puedo platicar hasta ahorita. En todas mis redes voy a seguir subiendo mucha información de todo lo nuevo que nos está trayendo Amazon porque pues la verdad es que el futuro ya está aquí ahorita, ya lo estamos aplicando y pues Amazon lleva la delantera. Pero pues muchísimas gracias por acompañarme en otro video. Acuérdense que yo soy Amelibón, soy mi gadget favorita y nos vemos en el próximo video. Bye.